Vengan a la izquierda Vengan a la izquierda La derecha Mata la derecha Mata la derecha Mata la derecha Escuche escuche, cállense Cállense las manos a la derecha Mata el foso Mata la derecha Móvense 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 por la derecha Mátan a Dacaras Dacaras Cállense la cambiamos a Mariacas Mariah casquito a la derecha Mariah casquito Péguense conmigo Relájate Aleman, aleman, poteme Quédate peado Deme si yo Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Vuelen derecha Sal de ahí Quédeme, quédeme Junko Julito 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 Matelo 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 Jupa Jupa No lo suelta Paralíselo Matelo Júpate Matelo Matelo Júpate Cábese Vuelen Matelo Matelo Júpate Vuelen Vuelen Vale Bajen Bajen Es Es el destaque. Fueron Mota, mata, Mota. Mota el destaque. ¡Rodín, rodín, rodín! ¡Rodín, rodín! ¡Rodín, rodín! ¡Ah! Ok, escuchen, cállate, matará Julio abajo Julio, 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 Julio Cállate, cállate, matará Julio sur-izquierda Waves izquierda, Waves izquierda Waves izquierda, Waves izquierda Waves izquierda Matará pretencioso Salgan, matará el pretensioso Bajen! Bájense de destaque abajo y peguen a la izquierda wey Pretencioso, pretencioso Puché a la norte izquierda, lo puché Maten a Julio, 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 Julio Bajen, 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 bajen Julio, 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 ok Jhonny, destruy fila Jhonny, 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 matan a Jhonny Ok, escuchen, escuchen, caíse, caíse, caíse Suban y suban y rodean arriba, suban y rodean arriba Cállate, cállate, peguen a la izquierda Péguen a la izquierda, peguen a los que están por fuera Piquen, piquen a la izquierda Piquen, piquen, piquen Es de arriba, es de arriba, yo no me ropea, salgan de destaca arriba Ropeen, ropeen, ropeen Salen pape, dejen de pegar, dejen de pegar Salen de arriba Sállate, sállate Franky Quédate Franky Dejen de pegar vergas Oh, él me vendieron, compa Ropeen, ropeen, ropeen Digan pegando a ti No, no, prestenle, prestenle Escuchen, escuchen, bajen, bajen Piquen, bajen, bajen, bajen Pote negeron, pote negeron Es dialista aquí del norte-derecha Wave Norte, Wave Norte, Wave Norte Wave Norte, Wave Norte Wave Norte, Wave Norte, Wave Norte Va con hueva, va con hueva 1, 2, 3 Agarren, aguapucha Jupa, matera Jupa Wave Norte Wave Norte, Wave Norte Wave Norte Ok, aguapucha precioso Ok, suban y rodean el stack Salgan del stack, salgan del stack, agarren el ranchero Rancherón el norte izquierdo... Salgan delrestado broken Del estado rodenlo rodenlo vengan sur derecha hola mata a vilan mata a vilan no hermano ya son un vergo ellos tenemos que salir abajo bajen y corran vengan llegando oh wey sabes que no podemos salir vamos a los goblins buena team buena team les peleamos como 15 por separado buena 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 ya nos balearon no vale marcelo dame celo que te pasa que no son wey chile esas personas que se llevaron una meta del team wey chile wey que asco me da vente ya 16 personas 16 personas ok marcelo entra de derecha agarra a la izquierda marcelo 34 en channel donde estan quien sabe loggeados quita 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 chile j t t no no ha no